Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades que aprenden casi el 5 de julio para sexto grado. Comenzamos con educación socioemocional, el tema es momentos para recordar. La emoción de la sorpresa nos ayuda a reaccionar de forma espontánea y facilita la atención ante nuevos estímulos, curiosidades y aprendizajes. Algo muy importante que aprendiste es que el asco no es del agrado de todos. Es muy necesario en nuestras vidas porque tiene la función de supervivencia, es decir, sentimos asco ante cosas que pueden ser peligrosas y ponen en riesgo nuestra salud. Recuerda que todas las emociones son necesarias para nuestro crecimiento. La alegría sirve en mayor medida para crear vínculos con nuestras relaciones y es tan indispensable para nuestro bienestar y motivante para alcanzar nuestras metas personales. Cuando yo estoy alegre, tengo sentimientos de afecto y agrado hacia otras personas. Cuando percibimos que somos tratados injustamente o cuando nos sentimos heridos o se nos dificulta alguna meta, se activa la emoción del enojo para alarmarnos. Esta emoción crea pensamientos que nos ayudan a buscar planes alternativos de acción para solucionar estas situaciones. El miedo, una vez reconocido, nos sirve para reaccionar y defendernos, es decir, nos ayuda a sobrevivir aunque reaccionan según nuestro pensamiento y creencias. La tristeza es una emoción muy útil, aunque un poco dolorosa, ya que es el punto de arranque del proceso de aceptación de una situación que nos lastima o hace daño. La tristeza aparece cuando existen pérdidas, fracasos y desilusiones. Esta emoción tiene una fuerte función protectora para nosotros mismos y promueve la empatía por parte de nuestro entorno social. Recuerda que todas las emociones son muy importantes y debemos sentirlas, conocerlas y regularlas, ya que son de gran utilidad en nuestra vida y nos ayudan a tomar decisiones y adaptarnos a la realidad. Las emociones que estemos sintiendo en algún momento o situación de la vida definen e influyen en nuestro actuar y pensamientos, dando origen a nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo duran más tiempo que las emociones, pero no son tan intensos. Ellos hacen referencia al humor en el que nos encontramos. Además, los estados de ánimo surgen de experiencias, situaciones o eventos que suelen venir después de alguna emoción, como la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo. Por eso algunos estados de ánimo son agradables y otros desagradables. Recuerda que estar de mal humor hace que tomes decisiones precipitadas y en ocasiones negativas. Los sentimientos no se generan del corazón, como muchos lo creen. Hay que recordar que las emociones son un reflejo ante las diversas situaciones que vivimos día a día. Ese cumulo de emociones más nuestra forma de pensar y experiencias vividas dan como resultado los sentimientos. Los sentimientos nacen cuando ligamos las emociones con las situaciones o las experiencias que vivimos. Quiero aclarar que los sentimientos son menos observables y de menor intensidad que las emociones. Sin embargo, son muy duraderos. En otras palabras, si la experiencia está ligada a la emoción constructiva, los sentimientos que se generan son positivos y viceversa. Para poder regular tus sentimientos, primero tienes que regular tus emociones, debido a que éstas influyen en la manera de cómo percibes las experiencias de tu vida cotidiana. Es decir, debes evitar interpretar de manera impulsiva las situaciones, ya que la manera de cómo reaccionas la situación de este momento con tus emociones será poco adecuada. Y en consecuencia, tu conducta no será la apropiada. El reto dice el siguiente, escribe en tu bitácora de viaje las clases de educación socioemocional que más te han dejado enseñanza en tu vida para regular tus emociones y sentimientos. Seguimos con lengua materna. El tema es, ¿cuál será mi álbum? Revisando algunos álbumes de recuerdos en líneas, se hizo una lista de posibles organizaciones. Luego se buscó en el diccionario la definición de cada uno de estos elementos y se encontró lo siguiente. Las definiciones no retratan justo lo que quería de la estructura para el álbum y se ajustaron para que entonces sí fueran más adecuadas para organizar el contenido. Respeta su definición original, solo se adecua al álbum y queda así. En realidad, sección, capítulo y apartado tienen un significado muy parecido al hablar de documentos. Sin embargo, se le dan la vuelta apoyado en definiciones de las palabras y por lo que se explica. La forma en la que está narrado para crear la estructura de tu álbum será de gran ayuda, además de que parece que es un trabajo muy meticuloso. Si lo consideras adecuado, retoma las ideas que te permitirán organizar tus recuerdos e incluir aquellos que consideras más relevantes, ya que hayas definido estos elementos, jerarquiza las ideas en el esquema. En el caso del ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Puedes guiarte, por ejemplo, en el esquema. Los grados serán los capítulos y se dividirán en las mismas secciones para dar uniformidad al álbum. En tu organización decide cómo lo harás, del modo que quede incluido aquello que es relevante para ti. Conversa sobre tu experiencia en la escuela primaria. Podrías elaborar una lista donde se incluyan los nombres de las personas y los sucesos a incluir en cada sección para ayudarlos en la búsqueda y selección de materiales a incluir. Al terminar de enriquecer o verificar tu lista, léela con atención y con base en lo consignado, responde las preguntas. ¿Consideras que los elementos que incluiste son los más relevantes de la sección elegida? ¿Las secciones son suficientes? ¿Alguna sobra o está de más? Lo siguiente es darte la tarea de reunir los materiales que incluirías en tu álbum. Lo puedes hacer de diversas formas, por ejemplo, elaborando descripciones, haciendo pequeñas notas, con dibujos, recortes, relacionando fotografías y diseñando tus propias historietas. Ahora, ya con los materiales seleccionados, te recomiendo clasificarlos para seguir su forma congruente de su estructura. Puedes clasificarlos y al mismo tiempo completa la lista que elaboraron. Bueno, modelaremos cómo puedes hacerlo en algunos de los ejemplos que éste te presentó para que quede más claro. Y bien, sólo con algunos ejemplos que espero te sirvan para orientar tu trabajo. Para terminar, recuerda lo que hiciste hoy. En la sesión de hoy te compartimos una de las formas en las que puedes estructurar tu álbum de recuerdos de la primaria. Y te dieron ejemplos concretos de qué incluir y cómo en cada parte de la estructura propuesta. Seguimos con la historia. El tema es los libros objetos de la historia. Un invento que tuvo lugar durante el Renacimiento fue la invención de la imprenta, que permitió que los libros se multiplicaran y llegaran a cientos, miles y millones de personas. Pero vas por partes. Te quiero invitar a que realices una línea del tiempo. En esta línea del tiempo vas a registrar los inventos que dieron vida y forman los libros. Empieza por escribir en el extremo derecho de la línea del tiempo el año en el que estamos, 2021. Ahora coloca o dibuja debajo de la fecha la portada de tu libro favorito. Los libros contienen palabras y ahí el primer invento al que voy a referir para que los libros existieran. Primero tuvieron que inventarse las palabras, en específico las palabras escritas, es decir, la escritura. Aparecieron aproximadamente hacia el año de 3500 a.C. Cuando los sumerios inventaron el primer sistema de escritura, conocido como escritura cuneiforme. Fue la invención de la escritura que marcó el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. Jack tiene la escritura como el primer evento clave para entender la aparición de los libros. Las civilizaciones de la antigüedad utilizaron diferentes soportes materiales para dejar plasmada su escritura. Los sumerios fabricaron las tablillas de arcilla para anotar en ellas sus intercambios comerciales. Los mayas aquí en Mesoamérica utilizaron grandes telas de piedra para escribir sus observaciones astronómicas. Para empezar, sería imposible tenerlos en casa y llevarlos de un lugar a otro. Tendría que ser muy fuerte para cargar semejante escritura. No sería para nada práctico y funcional. Eso fue lo que se dieron cuenta los antepasados. Por eso tuvieron que inventar soportes más flexibles, manejables y transportables. He aquí que inventaron las hojas de papel. Se sabe que las primeras hojas de papel fueron fabricadas por los egipcios utilizando las famosas plantas que crecían en las orillas del río Nilo, el papiro. El tallo del papiro tiene un grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre los 3 y los 6 metros. Con las fibras flexibles, los egipcios fabricaban cuerdas, esferas, sandalias y cestas. Hacia el año 3000, descubrieron que con aquellos juntos también podían fabricar hojas para la escritura. Y fue así como aparecieron las primeras hojas hechas con las fibras de papiro. Pega entonces, en tu línea del tiempo, en el año 3000 a.C., el rollo de papiro egipcio, como en el segundo invento fundamental para comprender la aparición de los libros. No olvides que esas palabras se hacen visibles y legibles gracias a que están escritas con tinta. El tercer invento fue la clave para la aparición de los libros. Fue la tinta. A pesar de que las más recientes investigadoras han encontrado que la tinta se inventó alrededor del 3200 a.C., también la civilización china por ese mismo tiempo comenzó a hacer uso de la tinta, como muestran los estudios arqueológicos que han encontrado su uso en huesos de animales. Monjes, para ya no usar los rollos de papiro, inventaron los pergaminos, hechos con pieles de becerro, oveja, carnero o cabra. A diferencia de los libros medievales que se copiaban a mano, nuestros libros se producen en serie gracias a esta máquina que fue inventada durante el periodo del Renacimiento, convirtiéndose en piezas clave de la historia de la invención de libros. Me refiero a la imprenta. Es una máquina que, si bien también fue inventada por los chinos, fue perfeccionada y difundida por el alemán Johannes Gugberg hacia el año de 1450. Gracias a la imprenta, los libros dejaron de ser copiados a mano, para comenzar a ser impresos en una máquina que permitía sacar cientos de copias al mismo tiempo. Gracias a un sistema de tipos y láminas móviles de metal, los cuales se llenaban de tinta y se presionaban en una hoja de papel. Terminaste tu línea del tiempo pegando entonces 1450 aparición de la imprenta de Gutenberg. Seguimos con geografía del tema, damos forma a nuestro proyecto. Considero que sería importante señalar cuál es el propósito de tu proyecto, puesto que el propósito o finalidad de tu proyecto es algo muy importante para que le dé dirección. Una vez que tienes el título y el propósito de tu proyecto, puedes comenzar a escribir el cuerpo del mismo, es decir, debes redactar la información que analicaste en la sesión anterior para responder las preguntas guía. Para ello, conviene que pongas algunos subtítulos, por ejemplo, parte de la información que tienen las, la puedes agrupar en subtítulos que pueden llamar fenómenos naturales de la temporada de lluvias en México. En este apartado también convendría explicar por qué la temporada de lluvias se presenta en el verano. Cuando se utilizó la información, se dijo que la temporada de lluvias se presenta en la estación más cálida del año porque precisamente al calentar el aire cercano a la superficie terrestre, se vuelve ligero y comienza a subir lentamente por la atmósfera. Además de dar forma a tu proyecto, lo que está mencionando para redactarlo, convendría que lo enriquecieras con imágenes, gráficas o mapas para ayudar a comprender los temas de tal manera que, para ilustrar la distribución de la lluvia en los diferentes meses del año y los procesos convectivos que forman las nubes, podríamos incorporar unas gráficas y unas imágenes como las siguientes. Y para que quede más claro este tema, podrías incorporar un esquema en el que clasifiquen estos fenómenos como los siguientes. Este esquema te ayuda a entender que las depresiones tropicales, las tormentas tropicales y los huracanes se originan en el mismo proceso, solo varía su grado de desarrollo y la intensidad de los vientos. Lo podrías titular precisamente como la distribución de las lluvias en México. Puedes explicar qué pueden hacer las personas para protegerse de las lluvias que se presentan en algunas zonas. Puedes incorporar en tu proyecto como un ejemplo para ilustrar los efectos más severos de las lluvias fuertes. Sobre las acciones de la población puede llevar a cabo para protegerse de las lluvias intensas. De esta manera, le has dado forma a tu proyecto e incorporaste algunos esquemas, mapas gráficos e imágenes de lo que lo enriquecen y lo hacen más completo. El reto es el siguiente. La siguiente sesión trabajará sobre la presentación o comunicación de resultados que tiene que ver con lo que lograste. Las conclusiones sobre el tema y la forma en la que darás a conocer, por cierto. Convendría que fueras pensando qué recursos vas a elaborar para dar a conocer el proyecto. Yo he escuchado que hay muchas opciones como la creación de trípticos, un cartel, una presentación en PowerPoint, incluso podrías elaborar un video o una obra de teatro para dar a conocer los resultados de tu proyecto. La forma de presentar los resultados de un proyecto pueden ser muy variadas. Sin embargo, por la naturaleza de la información que has manejado, lo que quieres lograr con ella, me parece que conviene elaborar un cartel informativo. Porque un cartel puede tener información que ayuda a la gente a prevenir los riesgos por lluvia intensa y pegarlos en todos los sitios en los que pueda ser útil. Entonces, al terminar la sesión, podrías organizar a tu equipo para ver cómo elaborar su cartel informativo para la siguiente sesión. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.